¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí estoy a las afueras de Madrid con una preciosa puesta de sol aquí detrás que me he venido a hacer algunas pruebas de cara a la conjunción del próximo día 21 a ver si tenemos cielos despejados, aunque pinta un poquito mal para toda la semana fijaros de hecho hoy también qué cielo tenemos, no sé hasta qué punto podría hacer las pruebas y bueno, Júpiter y Saturno todavía bastante separados, pero ya en el campo de la Canon 600D con el Mestar 5, pues sí que entra dentro del mismo campo así que voy a intentar aprovechar para hacer una foto hoy y luego también pondré la cámara, la SI 178 para hacer pruebas de exposición, a ver qué tal aprovecho para enseñaros que he puesto las cintas calefactables dentro del tubo no se verán, pero bueno, están por aquí, están justo detrás del parasol, debajo del parasol he pasado el cable por aquí y ya se me está despegando, de hecho esto lo he puesto con cinta aislante, ya se está despegando y aquí el cable que quede recogidito aquí arriba para cuando no lo use de cara a dejar siempre puesto las cintas calefactables en el telescopio para que no se estropeen, porque sí que he notado que cuando las guardo fuera pues se arrugan, se estropean un poquito entonces el mejor sitio al final donde tener las cintas para que se mantengan bien es en el propio tubo y aquí abajo tengo el regulador, esto es un dimmer me lo personalicé ahí con el con el búho incluso con la bufandita y el gorrito para no pasar frío y nada, solamente hay que conectarlo a la batería tengo dos salidas uno para el tubo y otro para tubo de guiado pero bueno, en este caso en el Nextar 5 solamente voy a utilizar uno de ellos y nada, estoy dejando que se aclimate el tubo y ahora dentro de un ratito en cuanto anochezca pues ya se está poniendo por ahí el sol pues a ver si somos capaces de ver Júpiter y Saturno y sacar alguna fotillo ¡Vaya! Quiero ver! ¡Vaya! Gracias por ver el video. 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 Esto es una pasada, una auténtica pasada. ¡Qué maravilla! Bueno, vamos a seguir haciendo alguna provecita más. Gracias por ver el video. Bueno, voy a echar un poquito un vistazo en visual también. Y con tantas fotos, al final me quedo sin ver la conjunción como tal. Parece que está bastante bien colimado el telescopio. Bueno, en el campo del ocular, los dos puntos todavía no entran. En el Smith-Cassegrain al menos no entran. Creo, ¿eh? Ahí tengo Saturno. A ver, voy a bajar un poquito la velocidad. Es un poco alta. Tengo Saturno. Y por muy poquito, muy poquito, no entra Júpiter dentro del campo. Me voy a quitar la mascarilla porque no se empaña el ocular. Muy poquito, muy poquito, ¿eh? Muy poquito, muy poquito. Sí, 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 sí. Sí llego a verlos. Sí llego a verlos dentro del ocular del... Estoy utilizando el zoom de Bader, el 824 a 24 milímetros. En el Nexstar 5 sí que veo en un borde Júpiter y en otro Saturno. ¡Qué pasada! ¡Qué pasada, oye! Impresionante, tengo que andar moviendo esta... Es que pegan justo en el borde. Entonces... Pero sí, 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 sí. Hala, qué alucinante, chicos. Esto en visual también es una gozada, ¿eh? en visual también es una gozada esto alucinante estoy viendo entran júpiter y dos de sus lunas y luego saturno en el otro su turno no apreció lunas estoy forzando tanto la vista en la mira el ojo qué bonito chicos qué espectáculo esto es para verlo en visual también esto es para verlo en visual chicos es difícil de describir qué sensación que raro y cuando piensas que está saturno muchísimo más lejos que júpiter parece mentira con lo grande que es el espacio que los podamos ver aquí tan juntitos desde la perspectiva de un observador de la tierra qué pasada ahora llegó a ver hasta si justo en el borde una tercera luna de júpiter pero ya saturno se ve muy mal qué pasada chicos alucinante es una auténtica barbaridad esto espectáculo aprovechad para verlo estos días no esperéis al día 21 no siendo este nublado aprovechad para verlo estos días porque es una auténtica barbaridad esto qué bonito qué espectáculo impresionante impresionante no los veo con mucho aumento porque no he tenido que abrir el ocular ponerlo la en la máxima en la máxima apertura 24 milímetros con el menor número de aumentos para que entre los dos sino no he hecho un vistazo ahora a cada uno de ellos por separado voy a poner el ocular en el 8 empieza a hacer un poquito de estío las manos ya se quedan frías voy a poner los guantes ahora si bien bueno la oposición ya tanto de júpiter como de saturno ya pasó ahora no es el momento más favorable para observarlos y además ya empiezan a estar bastante bajitos que con nubes encima empiezan a entrar algunas nubecillas me cuesta distinguir bueno se ven las bandas y se ven los cuatro satélites pero me cuesta distinguir si está la mancha roja o la gmr ya tanto no me atrevo veo un oscurecimiento en una de las bandas de júpiter pero no me atrevo a decir si es la gmr hay nubes ahora están entrando nubes se ha turno bueno por lo mismo veo los anillos pero no no llego a apreciar la división de cassini está el sim bastante mal con las nubes también algunas nubes por delante brilla poquito pero bueno en fin bueno ya me da la sensación de que pruebas no voy a poder hacer con la otra cámara con la ha sido unos 7-8 porque están entrando nubes están entrando nubes pero bueno claro se ha sido cosa de cinco minutitos o así que he podido observar y bueno luego también el ratito que estaba haciendo que estaba haciendo foto ha merecido la pena sin duda bueno nada vamos a esperar un ratito a ver si vuelve a abrir un poco y echamos un vistazo más a esta espectacular conjunción super conjunción de júpiter y saturno la verdad es que a vista de telescopio a pie de telescopio mirando por el ocular es una auténtica pasada chicos no os la perdáis de verdad si tenéis oportunidad no os la perdáis desde ya mismo porque es todo un espectáculo que no os la perdáis desde ya mismo y y sin audio por el secuadero de la presidencia para hablar de mi y sin audio y sin audio y sin audio y sin audio Gracias.